Desde el aeropuerto de Fort Lauderdale se preparó un vuelo especial de la aerolínea Spirit que regresaría a 150 hondureños varados en la Florida a su país de origen. El cierre de las fronteras tomó por sorpresa a estos centroamericanos, dejándolos sin destino mientras se encontraban visitando los Estados Unidos. A causa de la pandemia, el tráfico aéreo está cerrado, pero gracias a un permiso especial, este Airbus 320 podrá aterrizar en San Pedro de Sula y dejar a los viajeros. La Fundación 15 de Septiembre, en una tarea conjunta con Dale Holmes, alcalde de Fort Lauderdale y el cónsul general de Honduras en Miami, Ricardo Estrada, tuvo la iniciativa para el origen y la concertación de este vuelo de la compañía Spirit. Se calcula que hay un millón y medio de hondureños viviendo en el exterior y en su gran mayoría en los Estados Unidos, los cuales envían remesas a sus familias que en 2019 sumaron 5.400 millones de dólares, lo que significa un 20% del Producto Interno Bruto del país. El cónsul general de Honduras resaltó el trabajo conjunto con el que se logró este vuelo y agradeció a todos los que participaron, pero especialmente a la Aerolínea Spirit por su responsabilidad social.